Música A ella llévala donde quieras, si te amas, si se quiere ir Dale todo lo que tú quieras, ella quiere todo de ti Y ofrecerle una linda tarde llena de amor, caminar por el parque Regálale una mirada de amor a sus ojos, lo que es sobrante yo A ella dale cosas lindas de amor, hasta hacerla enloquecer Que vivas en su pensamiento en cualquier momento, que no te quieras perder A ella dale cosas lindas de amor, hasta hacerla enloquecer Que vivas en su pensamiento en cualquier momento, que no te quieras perder Si ella se quiere ir, si ella se quiere marchar Que se vaya, que se vaya Si no la ves feliz, si ella no es para ti Que no se quede a sufrir Si esquiva tu mirar, si no tiene de que hablar Que se vaya, que se vaya Por un amor no se muere, no dejes que se aproveche Del amor que tu le tienes Hay que recuperar, el tiempo que se ha ido Que todo quede atrás, que quede en el olvido Tienes que ser tan fuerte, tienes que rechazar Cuando te encuentres, cuando te vuelva a llamar No es la primera vez que me dices adiós Puedes decirlo que todo se terminó Pero antes de partir piensa y decídelo Si es lo que tu has deseado, anda y búscalo Lo que se te acabó el amor ¿Por qué seguir viviéndolo? Es tan fácil decir adiós Tendrarte piedra el corazón Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin poder dormir, sin poder vivir Junto a mí Junto a mí Un rango blanco de un amor puro Tratar de ser feliz en el mundo Un curio sear con algo tan bello Un cielo limpio de azul intenso Amar por siempre esta linda vida Llenarte siempre de la alegría Llenarte siempre de la alegría Tener la noche llena de estrellas Y en esa noche una mujer bella Todo eso fue tratando Todo eso fue tratando Es difícil tener Para poderlo hacer Te tienes que joder Nadie a ti va a llegar Tratándote de encantar Para que puedas tener Donde tanto buscas Imagínate 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 Todo puede ser Imagínate 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 No la piensan, no Estuve sin pensar en nada Con la boca va a olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se miren de mí Pero ellos no saben nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Pero esta yo la vi Dice el chingoso del vecino Que tal vez de mi amorcito Me tendré que divorciar Porque muchas veces le ha caído Que en un carro nuevecito Con otro salí a pasear Todo ha sido muy comentado Pero ella todo lo ha negado Y esto negaba mi mujer Tratándose de defender Negri, todo lo que te dice No es cierto Tu vecino está bien loco Solo porque nunca quise ser su cariñito Me quiere tratarte mal Negri, todo lo que te dice No es cierto Tu vecino está bien loco Solo porque nunca quise ser su cariñito No me quiere tratarte mal Pero yo si te la vi Te lo juro Llevaba un vestido rojo En el carro nuevecito Contenta y sorrente Y alegre yo la vi Pero yo si te la vi Te lo juro Llevaba un vestido rojo En el carro nuevecito Contenta y sorrente Y alegre yo la vi Era un carro nuevecito Que vi pasando tan despacito Era un carro nuevecito Que vi pasando tan despacito Y me enseñé a seguirlo, hasta quedar convencido Me dije que se metieron, y de ahí no salieron ¡Ah! Esta noche, tropicalísimo, ¡ah, panche! ¡Ah! Traigo muchas ganas de cantar, de mi música a tocar, esta noche Traigo muchas ganas de escuchar, la cumbia para bailar, esta noche Que la bailen y la bailen, y que hoy la noche sea grande Que tengan mucha alegría, aquellos que no temían Que la bailen y la bailen, y que hoy la noche sea grande Y en esta noche de cumbia, que la música no pare ¡Cumbia! ¡Empieza la fiesta! Si la cadencia y el ritmo al bailar, se te ocurriera buscar Juntos nos encontrarás en la laguna En la laguna Aquí no existen tristezas, no se puede alegrar Con el ritmo y su compás, en la laguna En la laguna Música de otro lugar, vienen seguido a dejar Ritmo y sabor tropical Ritmo y sabor tropical En la laguna Viva mi tierra y mi tradición, y nuestra gente En la laguna Que al mencionarla siempre paré Hasta la frente En la laguna En la laguna Música de fondo y su compás, en la laguna Música de fondo y su compás, en la laguna Música de fondo y su compás, en la laguna Música de fondo y su compás, en la laguna Música de fondo y su compás, en la laguna Que Dios en el mundo vio Vino y le dijo a Noé Prepara la embargación Junta de todas las aves Y animales del montón Que no quiero que se ahoguen Al llegar la inundación No, Noé, sigue Eso le pasó a Noé No, Noé, sigue Eso le pasó a Noé Con paciencia y mucha calma, Noé El arca empezó a construir Y a predicarle a la gente Para así hacerla subir Como con tanta sequía El mundo se va a inundar Necesita psiquiatría, Noé Mejor déjanos en paz No, Noé, sigue Eso le pasó a Noé No, Noé, sigue Eso le pasó a Noé Y así por cuarenta días La lluvia empezó a caer Hasta que por fin al arca El agua empezó a mover La gente le suplicaba Eh, abre la puerta, Noé Y Noé le contestaba Ahora no se va a poder No, Noé, sigue Eso le pasó a Noé No, Noé, sigue Eso le pasó a Noé De qué te vale tener y tener y tener Si tú no sabes qué hacer Ni qué hacer, ni qué hacer Con lo que tienes De qué te vale tener y tener y tener Si tú no sabes qué hacer Ni qué hacer, ni qué hacer Con lo que tienes Las palabras son buenas a veces A pesar de las estupideces De cierta gente De cierta gente Hay cierta gente Esos que se la pasan hablando De el vecino maldad inventando Y aparentando Y aparentando Lo que no sientes De qué te vale tener y tener y tener Si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer Con lo que tienes Adentro De qué te vale tener y no sabes qué hacer con lo que tienes De qué te vale tener y no sabes qué hacer Con lo que tienes De qué te vale tener y no sabes qué hacer con lo que tienes De qué te vale tener y no sabes qué hacer con lo que tienes Las palabras son buenas a veces A pesar de las estupideces De cierta gente Hay cierta gente De esos que se la pasan hablando De el vecino maldad inventando Y aparentando Lo que no sientes De qué te vale tener y tener y tener Si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes Adentro ¿De qué te vale tener y no sabes si no sabes qué hacer con lo que tienes